Mi siguiente invitado es Aldo Bazán, es padre de familia de la Escuela República de China en Las Garzas. ¿Qué ocurrió? Porque el sábado se hizo un recorrido por la escuela, incluso nos invitaron a varios medios. ¿Y qué centro educativo encontraron hoy, ayer, perdón, en este primer día de clases? ¿Y cómo se va a arreglar lo dañado y lo que no sea defectuoso? Don Aldo Bazán, buenos días. Sí, buenos días, Fernando, buenos días a todos. Primero que todo, darle un feliz día a la mujer, de verdad, como decía cuando nos antecedió. Comprometernos como hombres también a darle ese espacio, ese lugar a la mujer que cada día se supera, cada día formar mucho más ese embrague de sociedad que tenemos. Bueno, yo soy de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Estuvimos en el centro, en la Escuela República de China, apoyando a los compañeros de allí, donde vimos una escuela el día sábado donde eran condiciones no normales para poder dar un inicio de clases. Aún así, habiendo oído el Ministerio de Educación una semana antes, ayer no se iniciaron clases en el centro educativo, porque pidieron una semana para entrar al 14. Estamos a la espera de que eso se cumpla, porque hay mucha, mucha, mucha deficiencia dentro de ese colegio. Recordemos que la escuela china es un colegio que abierta tanto primaria, premedia y media. Y bueno, hay que buscar la forma de cómo solventar esto, porque la realidad es que, bueno, los muchachos deben entrar a clases, pero tienen que entrar en buenas condiciones, tanto en el entorno como también en la pedagogía, para que tengan sus profesores y maestros en el puesto de trabajo y dentro de la medida de bioseguridad. Pero lo raro es que esta escuela tampoco es que tiene, esta escuela creo que tiene 10 años de construida, es decir, no es el tiempo suficiente para que esté ya con los problemas que tiene. Es correcto, es correcto. Es lo que más nos sorprende, una escuela que está fundada desde 2013, y la verdad, pues se fundó con mucho bombo y platillo, pero como no se le da seguimiento a lo que se hace en estos colegios, es una escuela llamada a hacer excelencia. Sí, hubieron cosas administrativas, fallas de algunos lados, licitaciones que se tumbaron. Al final del camino, pues la comunidad educativa, como siempre, es la que queda más afectada dentro de todos estos conflictos que pueda tener gubernamentales con las licitaciones y todas las empresas que demandan y no demandan, y la escuela pues está en un abandono, la verdad, bastante deplorable. Es triste llegar a la escuela china y ver, usted da una mirada y ve que es una escuela que se proyectaba en su infraestructura, una escuela modelo, y ver el abandono que está, el gimnasio ni siquiera lo han terminado, han puesto los lugares donde está la marquesina o donde van los niños de primaria, están los techos caídos, hay filtraciones. Una cosa importante que hay ahí, el cableado, el hueco, por decirlo así, donde van los cableados eléctricos, están llenos de agua. Los niños ponen la mano en la pared y les pasa la corriente. O sea, estas son cosas que nosotros vemos y decimos, es un colegio nuevo, prácticamente nuevo, y la verdad pues no se ha hecho un trabajo para ir más allá. El presidente de la República pues hablaba ayer del FESE y de los fondos, pero esto va más allá de un FESE, esto va más allá de lo que el director del plantel pueda hacer hasta sus limitaciones les dé como funcionario público. Esto va en parte de voluntad por medio del Ministerio de Educación a hacer partidas extraordinarias para poder buscar la efectividad de la ejecución de todo lo que se da dentro de este plantel y en muchos planteles que están a nivel nacional que llegan con el escafrate de escuelas de excelencia y solamente se cae en eso, porque el Papa Francisco en Herrera está igual, el Fernando Vargas en Pacora está igual, el Guillermo Endara ni se diga. O sea, llegan con este escafrate de excelencia, pero se quedan hasta ahí. ¿Qué pasa en el camino? Es lo que nosotros nos preguntamos y para poder solventar estas situaciones. Bueno, ojalá el lunes próximo 14 sea un día de volver a esa escuela de excelencia de que se proyectó, pues como esa escuela República de Taiwán, hoy República de China, en el área de las Garzas. Gracias, Aldo Bazán.